¡Hola! Bienvenidos, bienvenidos a nuestro programa de balonmanos. ¿Vamos a grabar un programa? Venga, vamos para adentro. ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Cuánta buena gente! ¡Que bien, que bien! Alex, Vitor, Mariano, yo. Vamos a grabar un programa, ¿no? ¿Os parece? Pues venga, vamos para adentro, vamos. ¡Ja, ja, ja! Vamos a grabar un programa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Felicina para nosotros! ¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a una edición más de Sport & Golf, la 198 y la número 2 de Balón Mano Radio Televisión, un programa nuevo que ya se va a hacer muy pronto viral que se llama Balón Mano Pasión. Y estoy acompañado de tres personas interesantes, importantes, virales y estupendas que van a conocer, que ya conocen, pero que van a conocer en estos programas. Ebarístor Cina, ¿qué tal Ebarístor? Muy bien. Concejal del Ayuntamiento de Guadalajara de Deporte y además de Relaciones Institucionales que lo acabas de decir, se me ha quedado, claro, en mí se me ha quedado. Mariano Ortega, un tocayo, te estamos franqueando, hay fuerza. Sí, sí, veo que hay fuerza aquí. Que es el entrenador del Balón Mano Guadalajara y a Héctor Durán, me has por eso de todo, es increíble. Sí, sí, perfecto. Y a Héctor Durán, que es el entrenador de los juveniles del Balón Mano Guadalajara. De la base. De la base. Pues nada, hemos venido a hablar de golf, ¿no? Sí, sí. Yo creo que no, que hemos venido a hablar de Balón Mano. Con el día que hace. Tuvimos la inmensa suerte de estar el otro día, que al final del programa ustedes tienen que llegar hasta el final, porque van a ver un resumen del programa y también otras declaraciones con gente que estábamos allí, entre ellos Robles, el delegado del gobierno en Guadalajara y más gente que les va a apasionar. Pero ahora hablemos de lo que pasó el sábado y de lo que tenemos por delante el próximo sábado. Contar un poco, ¿no? Y de qué hacer el ayuntamiento aportando dinero y ayuda al Balón Mano Guadalajara, ¿no? Vamos a hablar de lo deportivo y luego hablamos de lo institucional. Bueno, pues del partido, pues bueno, un partido muy intenso, emocionante como estamos viviendo pues toda la temporada, ¿no? Con marcadores ajustados, dos equipos dándolo todo, contra Balón Mano Nava, un equipo que trajo también dos autobuses de sus aficionados, animando a su equipo. Y los de casa, los nuestros, pues también empujando mucho por el equipo. Y bueno, yo creo que una primera parte muy buena, defensivamente, ofensivamente, haciendo un buen Balón Mano. Y bueno, la segunda, pues no estuvimos del todo bien. Esa ventaja que llevamos en el marcador, pues se fue poco a poco diluyendo. Y al final, bueno, llegamos con un marcador muy ajustado y bueno, fuimos capaces de ganar de uno y al final nos fuimos contentos para casa. Mi mujer no había estado nunca en un partido humano. Tenía sus dudas. Mi hija tampoco. Y fue tan apasionante el partido, porque parecía que se había muerto el partido con el 9-3 ese. ¿Verdad? Al principio. Eso queríamos, eso queríamos. Se muriera ahí. Pero no. Los 15 últimos minutos fueron, desde luego, apasionantes. Desde todo el partido, pero los 15 últimos minutos, a mi mujer le encantó lo trepidante que fue y el permanente ruido del nada, que incluso estábamos, no sé, a unos 25-30 metros de distancia del grupo ese que más ruido hacía, que estaba justo detrás de vosotros en la segunda parte. Madre mía, el ruido que hacían y movían las cámaras, porque golpeaban todo lo que había en el propio campo, ¿no? En el propio estadio. El pavión. No, es el balonmano de amigos que conozco, que no conocían el deporte y recomiendo a todos los que ven el programa que se sumen a ver un partido en directo. En la tele también es bonito, pero en directo y es muy diferente al golf, ¿no? El golf es un deporte más individual, muy concentrado, muy relajado y balonmano, todo ruido y todo tensión, emoción y mucha velocidad. Entonces, bueno, la gente que por primera vez va a ver un partido, pues sí que le sorprende un poco las normas, porque sí que a veces no las entendemos ni nosotros, pero es de mucho contacto, de mucha fuerza y la verdad que es un deporte muy apasionante. Sí, eso es verdad, porque el entrenador del Nava también tuvo una tarjeta amarilla precisamente por protestar una decisión que yo creo que se equivocó, ¿no? Sí, lo pasamos mal. La pista en la banda sin poder meter el gol lo pasamos un poco mal. Bueno, pues contadme, contadme, que yo normalmente me suelo tomar un vino. Bueno, yo creo que en estos momentos es apasionante poder apoyar este proyecto. Es un proyecto que yo conozco desde hace muchísimos años. Yo durante una etapa de mi vida fui director de comunicación de Caja de Guadalajara, ya extinta, e iniciamos el apoyo al deporte base del balonmano con Adolfo Aragonés al frente de la presidencia del club. A este proyecto le tengo especial cariño, sé de todas las vicisitudes que han ido atravesando. Es de elogiar el trabajo que hace Alex al frente ahora del balonmano Guadalajara y también a Mariano en lo deportivo. Quiero decir, creo que es un orgullo para esta ciudad tener quizás, perdón, no es quizás, es así. Es el equipo de mayor élite dentro del deporte nacional. Ellos saben que cuentan con todo el respaldo del ayuntamiento. Ellos son un equipo limitado en lo económico. El ayuntamiento tiene también sus limitaciones. Y como ciudad, yo invito precisamente a vivir ese momento apasionante en el David Santa María, que es la sede del balonmano Guadalajara, porque yo creo que merece la pena disfrutar de esa tensión, de esa emoción y, bueno, y sentir un poco los colores de la ciudad que ellos también representan. Eso ha quedado muy bien. ¿Cómo se nota que eres hombre de radio? Bueno, también pasé por los periódicos, también por Guadalajara 2000. Es decir, he pasado toda mi vida en el mundo del periodismo como director de comunicación, responsable de comunicación de Caixa, en Guadalajara 2000 como subdirector, en la SER. O sea que llevamos unos añitos en estas cosas. Ahora más tranquilo. No, voy a decir una cosa importante. Creo que, bueno, estamos este año quizás, bueno, varios años. Ya llevamos, no sé si será el décimo aniversario en la máxima categoría. Y sí que estamos insistiendo mucho, sobre todo este año, pues en lo que hablábamos de la base, ¿no? Del trabajo de jugadores de aquí de Guadalajara, que han tenido muchos minutos. Y bueno, y hay una figura importante, Saitor, que también, que trabaja con los chavales, que es un poco la esencia también del club, ¿no? El mantener ese deporte asociativo de valores y demás a partir de la base, pues que vayan subiendo al primer equipo, ¿no? Entonces sí que Guadalajara, pues ahí intentamos ser una referencia para estos chicos que conozcan a los que están a más alto nivel, pero bueno, con mucho trabajo por detrás que tenemos con un montón de entrenadores, ¿no? Que los cuente ahí todo, ¿no? De ahí. Pues hace ya unos cuantos años que el club decidió invertir en la base, pero no solo por que haya jugadores que lleguen al primer equipo que también, sino por el fomento de una actividad deportiva, en este caso el balonmano. Han ido pasando años, hemos ido aumentando yo desde que llegué a Guadalajara, que ahora 8 o 9 años que estoy aquí, la primera vez empezamos con 60 o 70 niños en escuelas, hablo hasta 11 años, hasta sexto de primaria, y ahora mismo estamos en los 250 niños. La verdad es que el volumen de cantera de base es muy grande, nos comparamos a clubs de Madrid y sobre todo punteros, estamos ahora tratando de que esos niños cada vez de la cantidad salga la calidad, formando entrenadores, creando ligas alevines, ligas benjamines, ligas prebenjamines, bueno, hay mucho trabajo detrás que los monitores al final realizan con el objetivo de fomentar la base y ojalá pues que en el futuro equipo de Asobal haya los máximos jugadores posibles de la cantera. ¿Romanillos lo iniciaste tú? Romanillos apareció en categoría infantil hace ahora pues 2, 4, 5 años aproximadamente, venía de la natación, venía un poco desencantado, era un tío enorme que todavía por pulir y la verdad es que el trabajo de los entrenadores, el trabajo de Jorge, la dedicación, el sacrificio, el esfuerzo, cosas que muchas veces se dicen pero que a veces no se realizan, en este caso el de Jorge pues la ha llevado a ser uno de los jugadores del primer equipo. Y decisodio el otro día, hablábamos de los goles que metió incluso cayendo de espaldas, metió un gol espectacular. Sí, es un chico que lo da todo, que lo que hablamos, se trata de, bueno, empezamos a jugar balonmano porque nos gusta el deporte, el estar con los amigos, el disfrutar y, bueno, tenemos la suerte de poder vivir más o menos de ello, ¿no? Y ahí pues sí que Jorge, pues bueno, está ilusionadísimo con el día a día, con cada entrenamiento, viene con muchísima ilusión, pasa muchas horas ahí en el pabellón y, bueno, la verdad, estamos muy contentos con el trabajo que están haciendo todos los jóvenes y todo el equipo en sí, ¿no? Es importante eso que dicen, de trabajar la base. Al final no deja de ser una especie de mancha de aceite que poquito a poquito se va deslizando y al mismo tiempo va aglutinando alrededor de un proyecto a esa masa social. Porque todos esos niños que pasan, todos esos niños y niñas, porque también tienen niñas, que pasan por las escuelas, por sus categorías inferiores, al final son aficionados. Al final forman esa masa importante que llenan el David Santamaría cada 15 días. Y eso es lo importante. Y lo importante también es que esa base, esas pequeñas ligas que estaba comentando Editor, yo creo que tenemos a futuro esos proyectos, extendernos también a diferentes municipios del corredor de Lenares que han crecido en población. Hasta ahora era un poco impensable, pero afortunadamente vamos creciendo en población y posiblemente en Guadalajara, evidentemente al ser la capital y tener un mayor número de habitantes, es más fácil tener varios equipos. Pero si alrededor vamos germinando también equipos, se puede montar una especie de liga provincial o alguna liga, aunque no sea oficial, sí sea oficiosa, pero que permita competir a los chavales y al mismo tiempo, alguno rescatarlo de alguno de los pueblos de alrededor y poder venir a los equipos de aquí. Y al final hacemos masa. Al final, gente de Cabanilla, gente de Arobera que le gusta el balonmano, de Junquera, a Marcha Malo, puedan venir a la ciudad a apoyar al club. De referencia. Ahora mismo hay, pues mira, 16 equipos alevines, 10 equipos benjamines y 6 prebenjamines. Y ahí colaboramos Balonmano Guadalajara, colaboramos Azuqueca, colaboramos El Casar, Cabanilla, Sacedón y empieza a haber movimiento, claro, al final en todo ese trabajo que hay detrás. Y mira, una de las cosas que sí que me gustaría resaltar es, nos salimos un poquito en la parte educativa porque nuestras ligas, sobre todo benjamines y prebenjamines, no están enfocadas a jugar partidos y punto. sino que, por ejemplo, nosotros invertimos hace tiempo en una liga de valores deportivos en los que el resultado del partido es un ítem. Pero si he respetado las normas de mis compañeros, si he saludado al árbitro, si he respetado a las decisiones de juego, eso también lleva a una puntuación que entendemos, hace unos años decidimos apostar por eso, porque al final veías que equipos que ganaban 10-15 no tenían un comportamiento adecuado en la pista. Había jugadores que protestaban las decisiones o criticaban a sus compañeros y decidimos que no era lo que más queríamos, sino que jugasen los chicos y chicas, que, como tú decías, la parte femenina estamos potenciándola mucho. De hecho, por primera vez hemos sacado un equipo alevín de todas esas escuelas, de todos esos niños, hay un equipo de 18 niñas alevines, de niñas de quinto y de sexto, y, bueno, en esos partidos vamos un poco preparando para que los chicos y las chicas sepan lo que es la disciplina, el esfuerzo, el respeto de las normas. Entonces, en esas ligas es donde invertimos, independientemente de que el marcador sea de 10 o de 5. Bueno, tenemos que hablar más contigo, pero hemos llegado a la primera parte y te van a cambiar. Te van a cambiar. Bueno, primero ya veis que acaba de saltar Mielita, que tenemos una nueva mascota que está paseando por aquí y, bueno, esta no produce susto, la de las vueltas es más agresiva porque... Pero cuidado si se enfada que pincha bien, ¿eh? Pincha bien, obviamente. Entonces, tenganlo presente porque si no se suscriben, se la mandamos a casa, es muy pesada, muy amable, muy simpática, pero les puede picar, así que les recomiendo, por favor, que se suscriban a este nuevo canal y al resto de canales. Volvemos ahora mismo, véanme los consejos y seguimos hablando de Balomano, ¿no? Seguiremos hablando de Balomano. Volvemos ahora mismo. Os dejo aquí unas imágenes de Azulejos Brihuega, uno de los patrocinadores del Balomano Guadalajara, que tiene sedes en Torija, en Guadalajara, en Bicalvaro, en Fuenlabrada, en Granjuez, en Morazalzal y en Soria. En la serie de Guadalajara grabamos este programa y la verdad es que nos ha entendido de maravilla y se lo agradezco mucho. No os perdáis este breve resumen de la empresa en Guadalajara. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Se ha suscrito ya? ¿Se ha suscrito a Coaching Golf Radio y Televisión? A Radio TV Golf, a Televisión Golf, a Epic Española. ¡Suscríbase y dale a la campanita! Tenemos nuevos sponsors, como pueden ver, y sin duda, Glen Muir, Glen Muir 1891, es la mejor ropa escocesa y la mejor ropa del mundo, para que usted pueda jugar al golf cómodamente y realmente bien vestido. Glen Muir es sin duda la mejor ropa escocesa y la mejor ropa que va a poder encontrar para jugar al golf, en hombre y en mujer, y también para niños. Está buscando todo tipo de complementos diseñados específicamente para el golf. Ofelia T es la marca. Van a encontrar un material hecho a mano en España y con las mejores caridades. No se pierda la posibilidad de tener, además, merchandising para su empresa a través de Ofelia. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. Pues Holiday Gold nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas, comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente, con una cochera llena de ropa, haciendo toda la ruta de España y Portugal, vendiendo toda esa ropa y esa mercantía. Holiday Golf, actualmente, es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf, con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. Escuchas y ves. Coaching Golf, radio y televisión. Están buscando una propiedad aquí, en la larganiza, en Oviedo, están buscando una propiedad en cualquier punto de España, Centuri 21 y específicamente Centuri 21 Antilla, con dos agencias en Madrid, se lo van a buscar en cualquier parte de España o del mundo. Una página web un poco difícil, Centuri 21, con números, punto es, barra agencias, barra antilla. Visítenla y ahí encontrarán todo lo que necesiten y llamándoles a ellos también. Les he dicho una cosa, suscríbase a Hípica Española, pero suscríbase. Sí, y también a Coaching Golf Radio y Televisión, Televisión Golf y, por supuesto, a Radio TV Golf. ¡Ay, me caigo! ¡Te te caes! Ah, espero una cosa. Oye, Pepe, ¿tú ves Coaching Golf Radio y Televisión? Sí, claro. Pero lo ves y lo oyes y lo escuchas. Pero no es nada forzado, ¿eh? No, no me mantes a Golfi. Gracias. Hasta luego, chao. Aquí estamos de vuelta y ya ha entrado el portero, ¿no? Has entrado el entrenador de porteros dentro. Joao Castro, que me ha tenido que recordar el apellido porque no me llegaba ya la memoria con tanta gente, perdóname. Pues nada, cuéntanos un poco, ya que has hecho el cambio, cuéntanos, has tenido una función básica el otro día también, ¿no? Porque una de las cosas más importantes que ha habido en el partido del sábado, y yo creo que en general en vuestro equipo, es que se cuenta con dos excelentes porteros, uno de ellos no jugó, por cierto, Jota, que nos tienes que contar cuál ha sido el secreto de que no jugara, ¿eh? Contarnos, contarnos. Sí, la portería es un aspecto muy importante en balomano, es un jugador full crowd en este deporte, y felizmente nosotros en balomano Guadalajara tenemos dos grandes porteros que están aportando mucho al equipo, haciendo números espectaculares, grandes paradas, que la afición les gusta mucho, y cada parada de portero en este partido de Zahid, que esteve a un nivel espectacular, la afición le encanta y el calor del partido sube con sus paradas, ¿no? Sí, sí, además Zahid empuja mucho a la afición y mucho a los jugadores, yo le vi que, verdad, estaba constantemente empujando a la gente para que aplaudiera y para que... Sí, un poco su forma de estar en balomano, Jota es un portero de toda la vida, de gran calidad, con su edad y sigue parando mucho, pero Zahid es un portero más explosivo, más... con gran empatía con la grada, y creo que está aportando mucho al equipo este año. Sí, se notó, se notó mucho el sábado, yo lo noté mucho. ¿Tú no estuviste al final del partido? No, a mí me tocaba la segunda parte de la Gonzajalía, que es Relaciones Institucionales, y tuve que estar... Primero estuve en el fallo del jurado del concurso de carnavales de adultos... Ah, claro, es verdad, que había todo ese fallo. Y a continuación estuve en el pabellón multiusos, donde había una velada de MMA, de artes marciales mixtas, y bueno, pues también hubo cerca de medio millar de personas allí, y al final tienes que ser compatible. No sufrí tanto, lo he visto, lo he leído, y el domingo sufrí con el baloncesto. Al final esto, uno se tiene que ir multiplicando con la cantidad de actividad deportiva que goza la ciudad. Bueno, yo siempre lo digo a la gente, cualquier tarde, en cualquier instalación de nosotros, hay cientos de niños, cientos de niños, jugando al balón mano, jugando al fútbol, en las piscinas, en el pabellón con la rítmica, es decir, hay muchísima actividad, y los fines de semana solamente hay que ver las instalaciones, que tenemos problemas de verdad para encajar los partidos oficiales, porque proliferan más, Guadalajara es una ciudad desde a lo largo de toda su historia que ha ido mejorando paulatinamente sus instalaciones, y eso, yo siempre lo digo, tiene calidad de vida, y ahora nosotros, por ejemplo, desde la Concejalía, dentro de ese proyecto que tenemos, y que un plan director nos señalara el camino, vamos a intentar establecer la relación entre deporte y salud, porque, bueno, tenemos una población mayor que tiene un momento de desocupación, y en esas horas nosotros tenemos horas valles en las instalaciones deportivas. A mí cuando los clubes vienen siempre a hacerme peticiones, todos quieren horarios a partir de las cinco y media de la tarde, y yo les digo, a las diez, a las diez de la mañana lo tengo libre. Entonces vamos a intentar que esas horas valles que tenemos en diferentes instalaciones, bueno, ir incluyendo a la población poco a poco, bueno, con responsabilidad de salud, a través de facultativos que recomienden qué tipo de gimnasia pueden hacer, o qué actividad deportiva se puede hacer, y bueno, pues ir complementando, porque eso fomenta, es lo que hablábamos antes, es la base, por un lado, y que la gente mayor también puede disfrutar, y al final la gente que hace deporte, tenemos una sociedad más saludable, y una ciudad también mucho más saludable, y mucho mejor. Sí, está claro que hay deporte para todas las personas, y es invertir en salud, ¿no? Al final, y bueno, no solo el aspecto físico, sino el mental también, ¿no? La gente que hace deporte, pues está más, como más feliz, ¿no? De oxigena más, ¿no? Estamos de oxigena de la cabeza. A veces es duro, luego se pone la cuesta arriba, pero sí que hay mucho deporte variado, y yo creo que todo el mundo puede practicar cualquier deporte que hay, vamos. Yo creo que el turismo, fíjate, nosotros una de las cosas que hacemos y que fomentamos es el turismo de golf en distintos sitios, nos llaman para estar llevando una serie de personajes conocidos y virales para jugar al golf con nosotros y grabarlo, pero aquí he observado, por ejemplo, que la gimnasia rítmica, por personas unidas a nosotros personalmente o profesionalmente, viene muchísima gente. En el balonmano hablábamos que el otro día en el partido había 150 que estuvieron durante todo el día consumiendo, vamos a dejarlo ahí, consumiendo en los bares de la zona cercana al pabellón. Todo el deporte mueve mucho turismo, y yo creo que eso es algo que hay que tener cada vez más presente, porque mueve una cantidad importante. Eso es muy importante, los eventos nacionales o internacionales aportan siempre un valor añadido, por un lado son los tangibles, el CAS, lo que se deja en las cajas registradoras tanto de hoteles como de restauración, y los intangibles, la promoción que da, pero hay que ser sensatos, es decir, Guadalajara fue capital europea del deporte durante el 2018, estuvo muy bien, como digo yo, fue una apuesta decidida por un equipo de gobierno, y perfecto. El 31 de diciembre del 2018 terminó aquello. Claro, se quiso seguir el ritmo de la ciudad europea del deporte en el 2019 porque había unas elecciones, y entonces se gastó más de lo que había en la caja, y entonces, igual que hemos dicho que fuimos capital europea del deporte, somos capital europea de la morosidad, debemos dinero a todas las federaciones de España, eso no anda bien, o sea, está muy bien que venga mucha gente, porque eso reporta, pero es que hay que tener dinero para pagarlo. Yo te quería vender un anuncio, no, no, está muy bien, ahora a mediados de marzo tenemos el campeonato de España de Kempo, este fin de semana vienen 300 nadadores de toda la región a un campeonato regional de la Federación de Discapacitados Psíquicos y Físicos de Castilla-La Mancha, y bueno, pues van a llenar un hotel, yo creo, prácticamente, y parte de otro, que es decir, eso evidentemente tiene volumen, pero bueno, hay que ser consecuentes, ya me gustaría a mí que tuviera mejores jugadores porque tuviera más dinero, hay que buscar patrocinadores privados que acompasen, lo institucional, lo institucional tiene un límite que lo marcan los presupuestos, evidentemente, y yo siempre soy partidario de la colaboración mixta, de lo público y lo privado, y saber hasta dónde se puede llegar, no podemos construir castillos de naipes porque al mínimo viento, pues se caen, y entonces no es bueno, yo creo que hay que ir con pies de plomo, apostar por el deporte local, por esa base que estábamos hablando, por este club, y como este club, varios clubes más, porque si nos gastamos el dinero para eventos que, sí, que dejan en la ciudad, pero no está en los cimientos de la ciudad, yo creo que hay que ser consecuentes, como cualquier economía, si miramos la cuenta de todos, pues vamos gastando lo que tenemos, no por encima, y si no, si vas al banco a pedir, pues imagino que muchas veces si no tienes, no te dan. Bueno, este momento político, ha sido una cuñada promocional. Has hecho bien, además, yo creo que hay que tener todo presente, y tú lo has dicho desde el principio que te has encontrado con un pequeño problema importante, económico, vamos a dejarlo ahí, y tenías que nombrarlo, de todas maneras, vosotros seguís comiendo, seguís avanzando, y seguís jugando. Eso está claro, el aspecto económico es fundamental para desarrollar cualquier actividad, entonces en ese aspecto, sí que también opino igual, que hay que crear jugadores, ya que no los podemos comprar, pues hay que crearlos, y apostamos en ello. No hablábamos de Joao, del trabajo de la portería, pues es uno de los aspectos en el balonmano, que es más importante, el tema del portero, y bueno, ahí sí que tenemos la suerte de tener dos grandísimos porteros, a ver hasta cuándo dura J.O. 2, y bueno, detrás también vienen chavales pisando fuerte, y bueno, y también la portería, un poco la misma marcha de jóvenes jugadores, también ahí tenemos un tercer portero que es de cerca de Ciudad Real, que está con los otros, que es Dani Santamaría, y que está progresando mucho, no tiene hueco en el equipo, porque los dos están muy bien, pero trabajando e incrementando sus capacidades para cuando fueran llamados por nosotros, dar una buena respuesta y estar ahí, competir a máximo nivel. Yo el lunes os decía que grabé un programa que por cierto va a salir después de este, con PP Domingo Castaño, y es el caso J, ¿no? El PP ha renovado por un año más, y va a cumplir 78 años, y sigue hablando, este en octubre, el día 4, el día 8 cumple 78 años. Yo le decía, ¿y qué quieres ser de mayor? Si es que todavía no me lo he planteado y tal. Pero yo creo que Junta tampoco, ¿no? Está ahí, está, y yo creo que seguirá, seguirá y seguirá. Sí, está, vamos, disfrutando, como yo coincidí con él de compañero en Ciudad Real y en la selección, y la verdad que está, como siempre, dándolo todo en el entrenamiento, además tiene otras actividades que ves que viene a veces con algo de estrés, pero vamos, dando un nivel espectacular, que es lo que hablábamos, que por qué jugaba uno al otro, digo, bueno, hay en el puesto que me equivoco menos, porque vamos, de cualquiera que pongas es lo que acertamos, y en ese aspecto, J es un ejemplo también para los jóvenes, ¿no? Su experiencia. J se abraja, yo creo que cuando juega, se relaja. Comentaba antes Joao, los dos porteros, la suerte que tenemos de ser muy diferentes, o sea, ir pues muy explosivo, muy caliente, muy tal, y J pues todo lo contrario, tanta experiencia que casi, más que ir a por los balones, los balones vienen a él, ¿no? Entonces, bueno. Yo creo que la miel de la mascota, la que mantiene con una vitalidad tremenda, la miel de la alcarria, yo creo que ahí hay que estudiarlo, a ver exactamente. La verdad es que eso, además va vestido de negro, pero con lo cual es impresión, la verdad. Y amarillo también. sí, lleva. Y amarillo, y amarillo, especialmente amarillo. Bueno, pues seguimos hablando, va a haber cambio, ¿no? Porque así lo ha decidido el presidente, y ahora sí, te toca entrar, Alex, en la siguiente, pues ahora vamos a hablar con el presidente también. Vosotros sois fijos. Hasta la siguiente, que nos toca hablar con nosotros, y sobre todo, gracias por haber estado ahí. Gracias. Ahora volvemos, no se me vayan. Ahora podréis ver unas imágenes de un hostal que me ha encantado, el hostal Villa de Brihuega, de recientísima inauguración, unido a Azulejos Brihuega. Brihuega es una ciudad que merece la pena ser visitada, con sus calles, un riscone, sus campos de lavanda, y por supuesto también el hostal restaurante Villa de Brihuega, un alto en el camino en el que descansar, desconectar y disfrutar. 30 habitaciones únicas y un restaurante magnífico. Os lo dejo aquí, no os lo perdáis. ¿Necesita jugar como Tiger? Bueno, pues empiezo jugando con la bola de Tiger, Bryston. Sin duda, las mejores bolas y los mejores palos y los mejores materiales para jugar al gol. Pero específicamente, la bola de Tiger la puede encontrar ahí para todas las compresiones. ¿Está buscando mesas y sillas para su casa? ¿Para su negocio? ¿Para su despacho? Pues lo va a encontrar en la mejor fábrica de mesas y sillas que existe en España, mesasillas.es. Visita en la página web y ahí lo va a encontrar. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles. Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com. Teléfono 925 38 3553. WhatsApp más 34 667 70 78 42. Contáctenos. Síguenos en redes sociales. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por e-mail antilla arroba centuri 21 punto es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. Están buscando muebles para su casa, para su negocio. Necesitan muebles con urgencia y además de una calidad extraordinaria. Artenogal. Artenogal.com es sin duda el mejor fabricante de Sonseca, también de Toledo y uno de los mejores y más importantes fabricantes de España. Presupuestos gratuitos y una amplísima selección de muebles la van a encontrar en su página web y también en la propia fábrica de Artenogal. Necesitan unos zapatos cómodos para jugar al golf que además le permitan ir con ellos a cualquier sitio porque son zapatos válidos en cualquier sitio, en cualquier ocasión. ECO. ECO sin duda es el mejor zapato para usted, señor, para usted, señora y para cualquier niño que quiera jugar al golf y luego seguir andando tranquilamente en su vida diaria con ellos. ECO. Zapatos. Los mejores sin duda. Oye, suscríbete. Suscríbete a Coaching Gold Radio y Televisión, a Radio TV de Golf, a Televisión Golf y, por supuesto, a... La épica española. ¡Ah, ahí lo tenemos! Chao, chao. Oye, Verónica, te voy a decir una cosa. ¿Tú escuchas y ves Coaching Gold Radio y Televisión? Hombre, claro. Todos los días, a menudo. Hombre, todos los días no. Tampoco te pases. De vez en cuando. Muchas gracias, muchas gracias. Eh, tercera parte, tercera parte y ahora hemos tenido un cambio de presidente, que es presidente-jugador. Y aquí te tenemos. Cuéntanos qué tal, o sea, lo que estábamos hablando en el premio es precisamente saber cómo va ese golf fantasma. Yo creo que todos queremos saberlo. Bueno, el golf fantasma está recurrido al Comité Nacional de Competición. Se han aportado dos vídeos completos de la televisión gallega que grabó el partido y del propio Cangas de Morrazo. Y nunca se sabe si va a entrar o no. Si es de la televisión gallega, nunca se va a entrar. Sí. Están contados por nosotros y fue un empate el resultado del partido y fue un error de la mesa. Entonces, bueno, lo primero que queremos es que el Comité Nacional de Competición, con una persona neutral, cuente los goles. Entonces nos diga, bueno, pues efectivamente el resultado fue un empate. Luego ya, a partir de ahí, ya discutimos qué es lo que pasa con el punto, ¿no? Entonces yo entiendo que es un error que no es de arbitraje, no es un error de arbitrar el partido, es un error mecánico, es un error de una persona que está en la mesa y pulsa un gol más. Y entiendo que nos deberían dar el punto. Si no, pues bueno, recurriremos a todos los estamentos de arbitraje deportivos y los que sean necesarios, porque ese punto puede ser vital para el club. Y parece que estas cosas pasan tal, pero es que ha habido un precedente este año del balomano femenino, Moncada contra Granudiers, que pasó lo mismo y cambiaron el resultado. El vídeo porque se pudo demostrar, ¿no? Se teniste diferente. Sí, de este año, porque sí que hablaban de otros precedentes donde no se podía demostrar y no se cambió el resultado, ¿no? Pero aquí, bueno, la prueba es obvia porque el delegado también nos pidió disculpas al club y al equipo, presentó la dimisión, que es una cosa que nosotros intentamos apoyar, de que, oye, errores humanos existen y hay que seguir trabajando. Y, bueno, ahí sí que aceptamos las disculpas, pero puede pasar, ¿no? Pero lo que no entendimos es que siguiera el partido cuando tanto la televisión y nosotros nos habíamos quejado en el momento, ¿no? Entonces, ahí tienes que perder un poco de tiempo para revisar la acción, ¿no? Pero bueno. Yo no lo he visto, pero me figuro que pues saltarías a la mesa, pues a punto de morder a alguien. Sí. Además, bueno, me avisaron porque justo fue un cambio de la portería y los porteros, pues bueno, ahí sí que están pendientes un poco de cuándo os hago, pues vamos uno arriba, uno abajo y el que entra, oye, pues vamos uno arriba, uno abajo. Entonces, estaban muy pendientes del resultado, ¿no? Entonces, cuando pasó la acción, el delegado me vino y me dijo, oye, mira, que no han puesto el resultado, me quejo. Y me empieza a enseñar unos papeles, no, no, que no, que no, que no, ya viene el árbitro y me dicen, apártate. Entonces, si insisten, ya igual te sancionan con dos minutos y, bueno, me retiré un poco y viene un compañero que había en la televisión ganiega, justo estaba detrás de nuestro banquillo y de la televisión ganiega, que no tiene nada que ver con nosotros. Y dicen, no, no, que se han equivocado porque yo tengo que subir el marcador a la tele y que se han equivocado. Entonces, ya me pongo un poco más fuerte y, bueno, al final los hábitos dicen, no, no, que seguimos, que seguimos, que queda tal cual. Entonces, bueno, ahí sí que no podíamos hacer en el momento mucho más, ¿no? Sí, porque no es que haya dado el valor en la red, sino ya se había visto que haya entrado, no, no, es que directamente ha sido alguien que ha dado dos veces y ha subido un gol, que no existe. Sí, bueno, para que lo entienda la gente que no lo vio fue, pues, bueno, que nos metieron un gol y justo en el momento, pues, se torció un tobillo el que metió el gol y se quedó en el suelo. Entonces, tardamos dos, tres, o tardaron en entrar a la pista, sacar al chaval del jugador de la pista y luego cuando sacamos del medio volvieron a meter el mismo gol, ¿no? Entonces, nos quejamos justo, pues, al momento, ¿no? La única defensa que ha tenido esto ha sido que hace 25 años, como anécota en Guadalajara, pasó lo contrario. ¿Ah, sí? Sí, parece ser, porque yo no lo vi, que fue igual partido Guadalajara-Cangas, al rey, y a Guadalajara le anotaron un gol más, ¿no? La cuestión es que, claro, el Comité Nacional de Competición de entonces no dispuso de las imágenes para poder comprobarlo. Con lo cual, en este caso, lo que dicen la mesa y los árbitros va a misa, porque son los jueces de la contienda, ¿no? Pero es que en este caso es que está grabado doblemente, es decir, que no hay duda de que... La tecnología, en este caso, sí lo permite, entonces... La tecnología permite comprobarlo. No había... Bueno, pero esperemos que se resuelva ahí ese punto, es básico, porque es que hay cinco o seis equipos en un punto de diferencia. Sí, sí, la liga es tremenda. O sea, hay una competencia y el nivel cada vez está siendo mayor. Y es terrible, es decir, el descenso va a ser dramático, porque se pueden encontrar cuatro, incluso cinco equipos pendientes de un punto o dos puntos en esta situación, ¿no? Entonces, ese punto es importante por ese motivo, ¿no? Ojalá a nosotros no nos haga falta para mantenernos. Aunque nos lo den, que no nos haga falta. Que nos lo den. Primero que nos lo den y luego ya veremos, por si acaso. Por si acaso. No nos llevamos sobresaltos, vamos a estar más tranquilos. Con Cangas, por otro lado, con Cangas tenemos unas relaciones extraordinarias. Así es. Personal es con su presidente y además es un club de admirar, porque lleva no sé cuántos años. Sí, de acuerdo. Aguantando, con un presupuesto, os parecía al nuestro, muy pequeño, y en Galicia. O sea, tiene mucho mérito, porque los desplazamientos suyos son... Mucho más que otro. Son, claro, son mucho... Estamos en el centro, pero bueno, en ese sentido tenemos muy buena relación, además. Es pequeño, Cangas no es. Exacto. En ese aspecto... ¿Qué tenemos por delante el fin de semana que viene? Bueno, pues el sábado a las seis vamos a Santander, balonmano Cantabria sin fin, un rival pues también, ¿no? Estamos todos ahí, quitando Barcelona, que quizás está un peldaño y medio por el resto de equipos. Luego hay cuatro o cinco equipos que están también muy sólidos y luego estamos todos los demás que estamos, como decía Alex, ¿no? Un punto arriba, un punto abajo, estamos todos muy igualados. Y bueno, sin fin, un equipo también que hace buen balonmano, en su casa están muy fuertes, una defensa de mucha intensidad, muy dura, jugadores que trabajan bien, tanto en lanzamiento exterior como en la velocidad y en las situaciones de uno contra uno. Y bueno, hay una buena prueba para nosotros de dar otro pasito más en la clasificación. Pero había un tuit esta semana, por ejemplo, no me acuerdo, de Hacienda Sogán, quizás lo habéis visto, que decía que el tercer clasificado de la Liga Alemana con un presupuesto brutal, había empatado con el tercer clasificado de la Liga Española con un presupuesto infinitamente más pequeño. Aquí se hacen buenas cosas con un presupuesto muy bajito, lo estáis diciendo además vosotros, ¿no? Sí, yo diría, por ejemplo, Castilla-La Mancha, el siete ideal de la reciente Eurocopa, que España ha sido campeona de Europa, tiene tres castellanos manchegos, o sea, el equipo ideal. Y fíjate, Castilla-La Mancha sí es pequeñita, grande en extensión, pero pequeña en población, y bueno, pues Castilla-La Mancha ha sido capaz de generar tres jugadores que están en ese siete ideal. En los momentos de balanza fuimos punteros, prácticamente. Fue jugador de Balamán a Ciudad Real, que fue el único, después de esto ya no ha habido nadie capaz de doblegar al Barça, ¿no? Bueno, nosotros le empatamos hace dos años, que también tuvo supuestas. Estuvo muy bien, porque eso sí que sumó puntos, sobre todo mediáticos. Las llamadas fueron generalizadas, que todavía no estaba dentro de la Concejalía de Deportes, pero todo el mundo me decía, ¿qué? ¿qué machada habéis hecho los de Guadalajara? Claro, claro, salir en la prensa nacional... No solo eso, sino después del partido, la felicidad de los aficionados, y no ya de los aficionados, sino de la gente de Guadalajara. El orgullo de que un pequeño equipo de su ciudad había sido capaz de patar al Barça con lanzamiento para ganar, de Márquez, que se lo paró Pérez de Vargas, y que te lo tenemos todos grabados, porque si llega a entrar era, en los últimos tres segundos, ganarle de uno al Barça. Sí, llevaba no sé cuánto tiempo. Sí, llevaba muchos meses, o varios años. Dos años, o varias, bastantes años. Era un récord que tenía Barcelona y lo rompió el Guadalajara. Exacto, pero sobre todo la felicidad de la gente de decir, hemos hecho algo grande. Esto, pero ya digo, no el que estaba en el pabellón, sino en el carnicero, ¿sabes? Y entonces esto fue, ¿verdad?, unos momentos más alegres y más por lo que merece la pena luchar por este tipo de deportes y por este proyecto, ¿no? Porque la gente es feliz, se realiza, todo lo que nos está hablando. Es que me emociona, de verdad, como que te recompensa, ¿no? Como ya estamos en el final que me está marcando el tiempo, yo voy a decir una cosa que me va a dejar a ver. A las 6 de la mañana estábamos whatsappeándonos, y tú además estabas whatsappeando con el director comercial de Azalej Cruz Brigüega, que también estaba despierto. Entonces estábamos decidiendo la cosa a las 6 de la mañana, para que luego diga que no trabajamos, ¿eh? Te la hace, ¿eh? Así que es admirable el tiempo que dedicas a tu empresa y a los malos Guadalajara, Majo. Yo, además, quiero, en este caso, insistir que desde que he llegado a la Concejalía, Alejandro, Alex, ha sido un aliado, precisamente en el desarrollo del proyecto deportivo de ciudad, y como decíamos antes, tanto en la base, que es una cosa que nos importa a todos mucho, también como al frente del club principal de la ciudad, de la élite del deporte de Guadalajara, y yo quiero agradecer el trabajo que hacen, porque no creo que vaya en el sueldo, ¿no? La dedicación no es, en este caso, dineraria, con lo cual merece más elogios y más reconocimiento, si puede ser. Y en este caso el concejal de deportes lo quiere poner de manifiesto. Bueno, ahí queda, ahí queda. Menos mal que no hemos hablado de dinero. Tangencialmente, nada más. Esto, Evaristo, gracias por estar aquí. Espero que vengas a algún otro programa de Malo Mano, y por qué no de golf, si te dejas. Álex, gracias. Mariano, ¿qué te voy a decir? Mariano, porque yo me llamo Mariano, yo encantado de ver cuando quieras. Un placer. Y este programa no acaba aquí. Tenemos un resumen del partido del que hemos estado hablando, declaraciones de... Es que se me olvida. Fabiola Tejón. Ah, sí, me he acordado al final. Vicepresidente, además, tuya, del equipo. El extremo y el central del equipo de Malo Mano. Dos chicas guapísimas, majísimas y simpaticísimas. El portero de juveniles y el extremo también. Y también las de Robles, que también estuvo hasta el final del partido, y él cierra además el programa. Así que no se vayan, que tienen la última parte apasionante. Y nosotros volvemos, ¿qué? ¿En 15 días, Álex? En 15 días. Pues en 15 días nos vuelven a ver con el Balón Mano y Balón Mano Pasión. Gracias por estar ahí y gracias a vosotros por estar aquí. Muchas gracias. Hasta el siguiente. Chao. ¿Quiere ser un lince y mejorar su juego, mejorar su hándicap y jugar muchísimo mejor que yo? Pero además con unos palos maravillosos. Lince es la marca. Con ello mejorará muchísimo su juego y su hándicap porque realmente son unos palos extraordinarios. Están buscando unas redes sociales virales, que les lleven al mundo de Internet, que les visibilice en Internet, que les viralice en Internet. Están buscando una página web. Lo van a encontrar en mi negocio web. Mi negocio web es una organización familiar, porque somos mi mujer, mi hija y yo, pero que llevan las redes sociales de Arte Nogal, de Río Cerezo, de Green City, de la fábrica de mesas sillas, de Puma 4, de Campamento de Fútbol.com, de Coaching Golf Radio y Televisión, las mías personales. Tenemos mucha experiencia y les va a gustar. Por favor, contacten con nosotros para tener las mejores redes sociales y las mejores páginas web en mi negocio web. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas, las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesassillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Señor, ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. ¡Le va a gustar! Hay una revista maravillosa colombiana que le va a centrar y le va a llevar al golf latinoamericano, al europeo y también al español. El español también, sí, sí, el español también, porque yo escribo en esa revista. Bueno, unas veces mejor, otras veces un poquito más atinado en el artículo, pero siempre van a encontrar a los mejores columnistas, e incluso a mí, que no lo soy, pero que hago un esfuerzo y ya tengo mucho a práctica. Visiten soygolfista.com.co, ¿vale? Y ahí van a encontrar y se van a poder unir a la comunidad de Soy Golfista Colombia. Hay una sola marca realmente importante y prestigiosa en el mundo de las gorras para golf, Ajit. No hit, Ajit. Ajit es mundialmente conocida en gorras, en viseras y en sombreros para golf. Aquí estamos, en una edición especial de Balomano Televisión, Radio y Televisión. Es tan nueva que no me acuerdo del nombre. Y bueno, en Sport & Golf también, de Coaching Golf Radio y Televisión. Estoy con dos juveniles del Balomano Guadalajara. Se me ha olvidado el nombre. Jesús. Jesús y... Rubén. Exacto. Y vais a jugar ahora, después del partido que tiene Balomano Guadalajara, jugáis contra... Contra Cuenca. ¿Qué tal lo lleváis? Bien, llevamos bien. ¿Edades vuestras, por cierto? 16. Perdón, 16. 16. ¿Estáis preparados? Sí. Sí, sí. Tengo que sacaros las palabras con bérbiquí. ¿Eh? Os tengo que sacar las palabras a la fuerza, ¿no? Sí, no sé qué decir tampoco. Bueno, ¿de qué juegas? De portero, yo soy portero. ¿A quién intentas imitar? ¿A Hombrados o...? Sí, ¿no? A Jota. Jota es el ejemplo a seguir. Sí. ¿Como jugador y como portero? Sí. Para dos cosas. ¿Y para ti? Yo soy extremo izquierdo. Ah, sí, mira, eso tengo ganas de verlo. A ver qué tal eres. Eso es lo que lleva muy mal Jota, ¿ves? Los extremos. ¿A que sí? Sí. ¿Le has metido algún gol en algún entrenamiento? Todavía no jugaba. Alguno. ¿Alguno, no? Me ha costado, pero alguno. ¿Y hoy vas a meterlos? Pues... Se intentará. Se intentará. Lo vas a intentar, ¿no? Sí, sí, se intentará. ¿Y tú lo vas a parar? Yo todo. Sí, sí, tú todo. ¿Todo? Todo, todo. Eso es genial, ¿no? Vamos a ganar. Vais a ganar a Cuenca, además, por muchos motivos, pero porque queréis. Sí, sí, sí. Bueno, ¿os parece que luego hablemos un poquito y a ver qué tal? Vale. Pues hasta aquí, luego volvemos con una vicepresidenta, nada más y nada menos, del Balomano Guadalajara y dos jugadoras senios. Sí. Bueno, contadme. ¿Sois guerreras también vosotras o no? No os gustaría. Lo intentamos, por lo menos. No venís así a jugar a los partidos, me has dicho que no, no venís así, ¿no? No, 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 normal, no. No es la equipación correspondiente, pero bueno. Cuéntanos un poco, vicepresidenta. A ver, pues este es un... Espera, acércate, lo que es que hay mucho ruido. Ahí está bien, ahí está bien. Pues nada, lo que queremos es dar visibilidad a las chicas para que vean que aquí no solamente hay chicos, sino que también tenemos chicas. Este año tenemos un equipo de senior con 16 chicas que van terceras en la Liga de Segunda Nacional. Tenemos un equipo cadete, un equipo infantil y un equipo alevín que tiene muy buena promesa para seguir subiendo para arriba. Entonces, animar a todas las chicas que aquí hay un equipo femenino y que se metan y que vengan a jugar y a disfrutar del Balomano como disfrutamos las demás. Yo tengo una niña de 10 años que dice que no le gusta el Balomano. ¿Cómo la convencemos para que juegue el Balomano? Pues su padre ha jugado el Balomano, o sea, yo. Se convence el primer día que venga a entrenar con el resto de las chicas. ¿Sí? El primer día que venga a entrenar al equipo y vea el buen ambiente que hay entre las chicas y lo bien que se lo pasa, automáticamente la niña se ha enganchado al Balomano. Hasta octubre no puedo venir porque tiene un problema en una rodilla de crecimiento y tal. Pues a partir de noviembre la esperamos. Pues nada, eso es un trato. En octubre la traemos. Sí, sí, en octubre encantada de recibirla. Fabiola es la vicepresidenta, pero vosotras dos todavía no habéis dicho cómo os llamáis. Yo soy Mireia. Y yo María. Muy bien, ¿y qué posición ocupáis en el campo? Yo juego de lateral derecho. Y yo de central. ¿De central, nada menos? Sí. O sea, ¿tú eres el cerebro del equipo? Se intenta, junto con mi compañera, sí. Sí. Bueno, ¿y cómo vais? Pues estamos a expensas de un partido menos en Liga, que lo aplazamos. Y si ganamos los dos correspondientes nos quedaríamos segundas. Segundas, muy bien, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora termina la primera vuelta. ¿Tú las entrenas o no? No, las entrena Nacho, que es jugador de Asoval, que jugará ahora, que por eso vienen a verlo, claro. Claro, lógico, es su entrenador. Es entrenador y entonces venimos a apoyar también a Nacho. Igual que Nacho nos apoya en los partidos, sobre todo a ellas, porque yo soy delegada de este equipo, pero ahí estamos todas. Bueno, y Alberto. Ah, bueno, y está Alberto Sanz, que es el segundo entrenador. Muy bien, Mireia, muy bien. Ahí ha estado, ¿eh? Está rápida, está rápida. Bueno, esto, si queréis, al final y si podemos, charlamos un poquito más. Vale, vale, de acuerdo. Sí, perfecto. Y me gustaría contar con vosotras de vez en cuando en algún programa. Los programas nuestros son muy sencillos, se lo decía Fabiola. Pues venís a algún restaurante de Guadalajara, tomamos el aperitivo y charlamos de balonmano. ¿Os parece? Sí, maravilloso. Perfecto. Con vino, cerveza o pepsicola, lo que queráis. Bueno. Mucho mejor. Con cerveza nos convence, seguro. Bueno, pues ya está. Pues las vamos a seguir viendo y a mí me van a ver ahora que voy a seguir con el partido. Muchísimas gracias a las tres. A ti. Hasta luego. Y ahora lo prometido, unas imágenes del partido que tuvimos la suerte de ver esta semana, la 18 jornada de la Liga Safira Sobal. Partido disputado en el municipal David Santamaría de Guadalajara ante 1.500 personas que parecían, no sé, 15.000. Qué barbaridad, qué espectáculo con las aficiones. Se enfrentaron el Coavit Guadalajara por un lado y el Vivero Serol de Nava en Segovia por el otro. Partido de los que hacen afición con una primera parte claramente del equipo de Guadalajara que en los primeros minutos llegó a estar 9-3, aprovechando muy bien las exclusiones. Acabaron la primera parte con un 12-8. El equipo del Nava en la segunda parte, como había hecho en la primera, luchó sin parar, llegando a remontar completamente la ventaja e incluso superando a Guadalajara en un golpe. Y a tan solo un minuto del final todo estaba por decidir. Finalmente el partido acabó 22-21, incluso con un golpe franco, que hubo protestas por si podía ser penalti, pero yo sinceramente creo que no lo fue. Justo con el tiempo acabado. Las palabras, desde luego, de Said, el portero de Guadalajara junto a Hombrados, que esta vez no actuó. Y, por supuesto, todos los jugadores de campo, pero resignaré especialmente al jovencísimo pivote Jorge Romanillos, que me sorprendió, porque fue decisorio y decisivo, y tiene una actuación, que la podéis ver cuando veáis estas imágenes, magnífica. Un hombre que lucha sin parar y que desde luego se ha hecho, o se está haciendo un hueco en este equipo, y quién sabe si en alguno incluso mucho más potente. No os lo perdáis este resumen, os encantará. Y volveremos muy pronto con otro extraordinario partido del Guadalajara y, por supuesto, programa de Balombano. ¡Gracias! 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 Disputado y ganado. Pues aquí estamos en el final del partido con el delegado de la Junta de Gobierno de Castilla-La Mancha aquí en Guadalajara. Seguimos con el ruido, la gente nos ha ido. Ha sido después de un partido emocionante en el que el Guadalajara ha conseguido la victoria, pues bueno, es normal. Tanto la afición de la Nava, los segovianos que han hecho un muy buen partido, como nuestros aficionados, pues lógicamente están contentos. Yo creo que ha sido un partido disputado. Es un partido de los que crean afición, de los que gustan a la gente y de los que realmente hacen que la gente se sienta bien después de haber sufrido prácticamente toda la segunda parte, porque la primera parte ha sido una primera parte en la que el Guadalajara ha tenido la diferencia, esos 3-4 goles de diferencia, que hacían que fuéramos un poquito tranquilos. Pero bueno, yo creo que ha sido un 9-3. Ha habido un 9-3, sí, sí. Por dos, es como una exclusión de dos o de uno, no me acuerdo cuánto era. Sí, yo creo que sí. Y ha sido muy, muy emocionante. ¿Y has remontado el Nava? Sí, ha sido un equipo que, igual, siendo un equipo joven como el nuestro, yo creo que es un equipo que le ha hecho mucho empuje, ¿no? Es un rival directo y, por lo tanto, al ser un rival directo, creo que la victoria de hoy vale por dos. Sí, sí, seguramente. Me comentaban, además, que el colaboraje también nos es positivo. En su casa empatamos, hoy hemos ganado de uno. Por lo tanto, creo que si realmente termina siendo un rival directo y lo necesitamos, creo que esta victoria es una victoria añadida con el veraje positivo. Me ha dicho tu nombre, que es Eusebio Robles. Eusebio Robles. Y, bueno, sí, he dicho tu cargo. Bueno, soy el delegado de la Junta de Casilla-La Mancha en Guadalajara, el representante del gobierno en la provincia. Eso es. He encantado de poder, bueno, estar con vosotros y estar con el Balomano Guadalajara, que me parece que al final es un equipo referente en la provincia y es lo realmente importante. Estar hoy aquí apoyando un poquito en partidos complicados como este. Debeis estar. Quiero decir, los políticos, sea de un signo o de otro, tienen que estar aquí. Yo creo que es importante. El gobierno regional apoya de manera importante al Balomano Guadalajara. Es uno de los patrocinadores. Lo pone en la página web. Es uno de los patrocinadores principales del Balomano Guadalajara. Es un patrocinador importante en todo lo que tiene que ver con el deporte, no solamente de Guadalajara, sino con el deporte regional. Por lo tanto, al final, creo que es importante el estar. Creo que el fomentar el deporte, el fomentar la vida sana es muy importante para que los chicos, además, tengan como ejemplo, bueno, hacia donde tienen que ir. Por lo tanto, me parece muy importante. Ahora hay un partido de juveniles, muy importante también, Fuerza Cuenca. Sí. Vamos a quedarnos a grabar un poquito y dar afición. Oye, y espero que puedas venir a algún programa con nosotros cuando puedas. Estás ocupado. Cuando queráis. Cuando queráis. Ha sido un verdadero placer. Gracias por haber venido. Hasta la siguiente. Aquí estamos, tal vez el final del partido, con las guerreras del Balomano Guadalajara. ¿Qué tal os ha parecido el partido? Pues en tensión, hasta el último momento. Hasta el final, ¿verdad? Sí. Pero muy bonito, muy bien. Nos hemos llevado a la victoria, así que es lo importante. ¿Tú lo metes como García o no? Yo no. ¿No? Porque no, ojalá, pero no. Pero igual, en tensión, viviéndolo con los nervios a flor de piel hasta el último momento. Ha sido horrible. Es un jugador del Primera Nacional, que nos está ayudando, vamos, les está ayudando bastante en asobar y es, tiene, vamos, es un promesa para nosotros. Sí, juega bien, lucha, lucha, lucha. Lucha muchísimo, es un, no da un balón perdido, o sea, es capaz de pegarse con quien sea, aunque sea, tenga dos metros más grande que él. Sí, sí, sí. Él lo lucha hasta el último minuto. Bueno, vosotras habéis dicho que segunda, si Dios quiere, ¿no? Sí. Sí. A ver, mañana juega por delante, sí. Mañana juegan un partido, contrapinto, que es importante. Importante, además, sí, importante. Que tenemos que ganar, sí o sí. Pero lo vamos a ganar, sí. ¿Cuándo acaba la liga? Acaba para el 10 de mayo, el 15 de mayo, algo así. O algo así, sí, sí, paralela. Vamos, hay tiempo que veamos un partido con vosotras un día, ¿no? Nos venimos, hacemos lo mismo, parece. Sí, perfecto. ¿Me parece bien mi vicepresidenta? Sí, sí, por mí, de acuerdo. Ya está. Pues volvemos, volvemos tras todas estas declaraciones. No sé si quedará alguna, pero yo creo que hasta aquí hemos llegado hoy. Sí. Gracias a vosotras por estar ahí, por veréis cuando queráis. Igualmente. Y a mí me tienen que aguantar mañana. Y muchas gracias por aguantarme. Chao, chao. Adiós. Adiós. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. La radio y televisión online. En español. Con mayor audiencia, viralidad y éxito. 730.000 personas al mes. Interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, deportes. Tres programas semanales. Más de 550 en tres años. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Sports en Golf. Con la bolsa al hombro. Descanso. Disfrute y golf. Tomando el aperitivo con Finanzas en Golf. Parmotor. Hípica española. Suscríbete en YouTube. Te vas a divertir. Amigos de Coaching Golf, muy buenas tardes mías aquí en Colombia, en Bogotá, la capital de mi país. Mi nombre es Rodrigo Camargo y soy uno de los invitados al programa de Coaching Golf que dirige Mariano Puerta desde España. Les damos la bienvenida porque es un espacio agradable con todos los golfistas de Uruguay, de Argentina, de España, de Colombia y otros muchos países invitados e involucrados en el tema. Es que los golfistas sabemos o creemos saber de todo y lo comentamos con gracia, con humor, para producir un momento agradable y quererlo y compartirlo con ustedes. Acompáñenos, somos como ustedes, iguales. Nos gusta el golf, nos gusta la vida. Queremos disfrutarla con ustedes. Bienvenidos a nuestro programa. Puma4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com, el 4 con número. Arte Nogal. Empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles. Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925-38-3553 Whatsapp, más 34-667-70-7842 Contáctenos. Síguenos en redes sociales. Centuri 21 Antilla, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Holiday Gold nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España. Y con mucho tesoro, mucha fe y muchas ganas, comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa, haciendo toda la ruta de España y Portugal, vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf, con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesassillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es El best seller de Mariano Ángel Puerta Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles haciéndolos realidad así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia Disponible en papel e e-book, español e inglés A la venta en todas las librerías digitales Amazon, Google Play, iTunes, el corte inglés Y en la tienda de Coaching Golf www.coaching-golf.es ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de FUMA 4 cubre esa necesidad Elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios Para más información y contacto www.puma4.com El 4 con número Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Coaching Golf Radio y Televisión